El precio de Solana se ha triplicado en menos de tres meses, como podéis ver en este gráfico que tengo aquí en Solana contra USDT en diario. Fijaros que llevamos una proyección de subida en Solana bastante importante, ¿no? De hecho, Solana era una de las criptomonedas que más había caído en este mercado bajista debido a la quiebra de FTX, pero como estamos viendo ahora mismo en pantalla, ha recuperado todo lo que ha caído y como digo, pues es una de las criptomonedas que más ha subido en este mercado bajista. ¿Qué está pasando con Solana? ¿Hacia dónde podría llegar Solana? Bueno, vamos a intentar analizar todo esto, todo lo que está ocurriendo con Solana en este vídeo, así que quédate hasta el final porque creo que va a ser un vídeo muy, pero que muy interesante. De hecho, vamos a ver esta noticia que me parece bastante relevante y como dicen aquí, la criptomoneda de la red de Solana recuperó una posición alcista que no tenía desde hace 17 meses, es decir, una proyección alcista muy, pero que muy importante. Dicen aquí que tras replicar la senda alcista del mercado durante estos últimos tres meses, Solana, la criptomoneda de la red de Solana, ha tenido un alza de más de un 300% desde esos 17 dólares en septiembre a poco más de 59 dólares en el día de hoy, es decir, una subida bastante importante. Estamos hablando de que Solana estuvo cotizando a unos 17 dólares, que fue una caída bastante importante. De hecho, si lo vemos aquí en el precio, fijaros que Solana estuvo, incluso llegó a tocar esos 8,94 dólares, casi por más o menos unos 9 dólares, y fue una caída bastante importante, ¿no? De hecho, desde que tocó ese mínimo en este mercado bajista, ha subido un 763%, que es una verdadera locura, ¿no? Vemos exactamente cómo Solana, pues se ha recuperado mucho, a daros cuenta que estas caídas que tuvo tan grande, como fue esta de aquí, fue por el tema de cuando quebró FTX, pues FTX tenía compradas muchísimas Solana y obviamente hizo una venta bastante grande de Solana, ¿no? Pero fijaros que la recuperación es bastante notable, de hecho, nos ha sorprendido muchísimo esta recuperación. Dicen aquí que en concreto el precio de Solana, a pesar de estar bastante alejado de su máximo histórico, esos 259 dólares por cada Solana, que es una verdadera burrada, sin duda alguna en las últimas semanas ha firmado una tendencia alcista que lo ha posicionado encima de todas las medias móviles de esta temporalidad, en una sobreextensión fuera de bandas de Bollinger, que por patrones es probable que obligue al precio a encontrar un equilibrio dentro de las bandas nuevamente. Es decir, genera un retroceso en las próximas semanas si el mercado de Bitcoin lateralizan y no reanudan su tendencia alcista, que seguramente será replicada por el resto de altcoins. Es decir, si seguimos con esta tendencia lateral que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas en el precio de Bitcoin, es muy probable que Solana tenga un retroceso, ¿no? Por lo que comentaba de las líneas de Bollinger, que fijaros, estas son las líneas de Bollinger que están totalmente fuera, ¿no? No sigue ningún tipo de patrón. Hay una sobreextensión fuera de las bandas de Bollinger, como dicen aquí, una sobreextensión bastante importante. Y por lo tanto, si el precio de Bitcoin sigue lateralizando, si no volvemos a empezar esta tendencia alcista por parte de Bitcoin, Solana es probable que tenga un retroceso importante, ¿no? Obviamente está muy sobrecomprado. Fijaros aquí en Solana, en temporalidad diaria, fijaros que esta es zona de sobrecompra, ¿vale? Como pasa en la mayoría de las criptomonedas, en la mayoría de las temporalidades, en el índice de fuerza relativa, cuando estamos por encima o por debajo de la zona de sobrecompra, o por debajo de la zona de sobreventa, normalmente el precio se suele dar la vuelta, como estamos viendo aquí, ¿no? Fijaros como el precio se está dando la vuelta cada vez que tocamos esta zona de sobrecompra, por encima de los 70 puntos o por debajo de los 30 puntos en el caso de la zona de sobreventa, pues los precios se suelen dar la vuelta, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo sí que podremos tener que si no tenemos un movimiento alcista en el precio de Bitcoin que pueda empujar a todas las altcoins a buscar zonas más altas, posiblemente Solana sí que puede ir a buscar esta zona de los 46 dólares, donde tenemos aquí liquidez pendiente de limpiar. Si no consigue romper esta zona, esta resistencia de los 60 dólares, si no consigue romperla, pues posiblemente vayamos a ir a buscar zonas de 45, 46 dólares, como digo, en el caso de que Bitcoin no quiera continuar subiendo, porque si vamos al precio de Bitcoin, fijaros que estamos envueltos en este canal alcista, en el precio de Bitcoin, donde en temporalidad diaria se sigue desarrollando esta zona de canal alcista de forma normal, pero sí que es verdad que nos está costando llegar a esta zona de los 40.000 dólares, nos está costando bastante, no conseguimos de penetrar en la zona de los 40.000 dólares, de retestear esta zona de los 40.000 dólares y que posiblemente, si no encontramos un empuje en el precio que vaya a buscar esta zona, pues tengamos un pequeño retroceso, como se ve en el índice de fuerza relativa, donde vuelve a niveles más normales después de la sobrecompra que ha habido en estos últimos días, en estas últimas semanas, que obviamente ha disparado muchísimo el precio, ¿no? Por lo tanto, y en modo de resumen, también vemos que Solana ha crecido muchísimo en el top de criptomonedas por capitalización de mercado, está por detrás de XRP, se posiciona en el top 6 y esto es muy buena noticia para Solana, que como veis ha vuelto a superar a Cardano, ha vuelto a superar a Dogecoin, a USDC, bueno, a todas las grandes, ¿no? Porque daros cuenta que Solana cayó muchísimo, salió prácticamente del top 15 de criptomonedas por capitalización de mercado y ya se coloca en el top 6 después de esta inyección de liquidez muy importante que tenemos aquí debido también a las colaboraciones que está sacando Solana y que parece ser que Solana pues sigue firmando colaboraciones interesantes y veremos a ver cómo avanza todo eso, ¿no? En cualquier caso, hay que estar muy atentos a Solana porque va muy de la mano de las noticias, a nivel técnico se ha escapado de todos los indicadores y hay que estar muy atentos de cómo va avanzando. Ahora mismo lo único que podemos ver en el corto plazo es pues si conseguimos romper esta zona de los 60 dólares podríamos buscar niveles más altos, fijaros que ya estamos en zonas importantes, tenemos aquí muchísima liquidez pendiente que en el caso de romper, como digo, la zona de los 60 dólares podríamos limpiar toda esta liquidez pendiente que tenemos aquí y podríamos incluso ir a buscar zonas de 70, 80 dólares sin ningún tipo de problema. No obstante, yo creo que bajo mi punto de vista y como digo siempre esto no es recomendación de inversión, creo que vamos a tener un retroceso más que nada porque el RSI nos está diciendo de que tenemos que recuperar, que estamos muy sobrecomprados en Solana y que tenemos que recuperar niveles un poquito más bajos, ¿vale? Así que bueno, veremos a ver, como digo, cómo va avanzando, sobre todo el precio de Bitcoin que es la que va a marcar un poco la dirección de Solana y del resto de altcoins en el mercado, ¿vale chicos? Así que nada, oye, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, dar un buen like que no os cuesta nada, a mí me ayudáis muchísimo. Recordad que abajo en la descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace para registraros en el exchange de Bitrue que el exchange que estoy utilizando actualmente, la verdad es que funciona bastante bien y ya sabéis que cualquier duda o pregunta me podéis escribir en mi Instagram, ¿vale chicos? Así que nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nada, que nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima chicos, chao.